¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En estos días estamos escuchando hablar de consensos, de ir todos a una, en el marco político, que fíjense que esto es difícil, es lo que llevamos pidiendo los ciudadanos, los vecinos de las ciudades, pues desde siempre, que se pongan de acuerdo y más en tiempos de crisis y en momentos difíciles, como los que estamos pasando después de una pandemia, una guerra, una crisis, la inflación, pedimos que por fin nuestros políticos se pongan de acuerdo. Estamos escuchando hablar de esto estos últimos días, pero nos da la sensación que sigue siendo estrategia política, porque no nos fíamos de que unos a otros se tiendan la mano, no se fían, ni siquiera entre ellos. Ni en la comunidad valenciana, que estos días también están hablando de cómo salir de esta inflación o cómo ayudarnos a los sufridos contribuyentes a atravesar esta difícil situación. Vamos a analizar este asunto y otros muchos en esta mesa de Alicante Actualidad. Bienvenidos, comenzamos. Y para buscar sus aportaciones sobre los temas que vamos a poner encima de la mesa, hemos invitado, ya les paso a presentar, a nuestros contertulios, Pedro Nuño de la Rosa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, en el momento estamos, que no es poco. ¿Tú te crees lo del consenso? Ya sabes que estamos oyendo estos días a... Yo creo en los toreros y creo en el guerra, que le dijo al filósofo de Almonte lo que no puede ser, no puede ser y generalmente es imposible. Yo creo que algo así pasa también con los políticos. El que se pongan de acuerdo, verdaderamente, y más en España, en Inglaterra, si sería posible, en Estados Unidos, de hecho se han puesto muchas veces de acuerdo, pero aquí en España es, yo creo que es, no imposible, sino una fantasía que puede tener cualquier que esté en el poder, porque lo que le conviene es que quien no esté en el poder le dé la razón para luego venderlo en las elecciones, pero normalmente y sobre todo en ciertos temas, es lo del guerra, ¿no? Imposible. Una apuesta en escena, ¿no, Pedro? Siempre ha sido una apuesta en escena a la política. Yo solamente conozco a dos grandes imitadores, los actores de teatro y los políticos. Al otro lado de la mesa tenemos a Ignacio Martínez, que es delegado de OK Diario de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Me he encantado de estar aquí con vosotros. Has estado atento, me imagino, a las palabras de buenas intenciones que ha habido en ese foro que se celebró esta semana en Valencia, donde se les dice a las administraciones locales vamos a echaros una mano para ayudar a vuestros vecinos. Se les dice vamos a echaros una mano para ayudar a vuestros vecinos, de modo que vosotros tenéis que renunciar a unos impuestos y nosotros vamos a mantener las cuatro mil y pico tasas subidas y los tres impuestos que han aprobado las Cortes con las nuevas leyes. Es un poco aquello que decía aquel, yo invito pero tú pagas. Efectivamente, eso es un poco. Me hago cargo de tu recaudación y después ya veremos si ha suelto cuando todo esto pase. Aquí está Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Encantada de estar en esta mesa entre amigos. Con ganas de que nuestros políticos lleguen a consensos. Yo no voy a ser tan literaria como mi amigo Pedro y tal, pero en vista de la situación la frase sería la de poco nos pasa con esta falta de consenso. Gracias, Rosalía, por haber venido. Y aquí está también Victoria Rodríguez, que es profesora de política en la Universidad Miguel Hernández de Elche, articulista, colaboradora en medios de comunicación y escritora eventual, que también va publicando por ahí, Victoria. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que, por cierto, estás presentando reflexiones en tiempo de crisis. Este libro que tiene un prórrogo de Antonio Sola y que recopila muchos de los artículos que has publicado en medios de comunicación. Efectivamente, durante los últimos cuatro o cinco años. Y bueno, pues agrupados por temáticas y que siguen vigentes porque tocan problemáticas que no se han solucionado. Con lo cual, invitar a la reflexión. A la reflexión desde la legalidad, porque eso sí que lo buscas siempre, ¿no? En pandemia ha sido muy crítica con las decisiones que ha tomado el gobierno y con la falta de libertad. Correcto. Y con la pérdida de calidad democrática. Sí, se aborda el tema, pues eso de... También se aborda el tema de Cataluña, la gestión del COVID y temas de la independencia judicial, el Estado de Derecho, tiene una visión un poco jurídica y un poco politológica. Muchas veces eres crítica también, Victoria, con los ciudadanos, que somos poco críticos. Poco, sí, efectivamente. Y poco activos. Sí, decía yo que el otro día cuando veía esta gran masa protestando en Madrid contra la sanidad pública, por una parte me alegré, por una parte porque dije, bueno, ya, parece que empezar a despertar, ¿no? Aunque ya siempre vienen en materia de momento electoral y siempre vienen desde una parte de la sociedad, ¿no? Pero es que han estado cuatro años con muchas cosas que se han hecho mal y todo el mundo callado. Y eso es lo que yo quería criticar, sí. También hiciste esta recuperación del autogobierno valenciano en la gestión pública del coronavirus, que nos has traído para que le echemos un vistazo. Sí, sí. Porque has estado muy pendiente también de cómo se han comportado nuestros políticos en este tiempo. Así que te traslado la pregunta de inicio de la mesa. ¿Tú crees que este consenso o estas ansias de consenso o esta edificación de consenso que parece que nuestros políticos han tenido esta semana llegar a algún puerto? Me gustaría, yo me gustaría que fuera así. Lo que pasa es que me temo que sea un poco una estrategia de marketing electoral más que un verdadero consenso y es lo que sería deseable. Estamos en un momento donde el discurso está muy polarizado y yo creo que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, se autoubican en el centro del OSPO y el centro electoral, sin embargo, está huérfano. Pues vamos a analizar un poco todo esto. Lo vamos a hacer también desde la perspectiva alicantina. Ya saben que nos venimos quejando desde hace varias semanas de la designación de inversiones de los presupuestos generales del Estado para con la provincia de Alicante, que se hizo una manifestación a concentración de protesta el pasado 3 de noviembre y que hay prevista para este próximo viernes, día 18 otra, en este caso encabezada por Perún Finanzament Just, que es una plataforma que acoge toda la comunidad valenciana para reclamar una financiación autonómica justa para toda la comunidad y que ahora han tomado también la bandera de la reivindicación alicantina. Lo decía el presidente de la CEP, la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro. No puede ser que esta provincia reciba por habitante 85 euros, son 198 euros menos que la media nacional y no nos vamos a comparar con comunes autónomas forales, pero desde luego esto no es de recibo para esta provincia. Por nuestra parte van a venir empresarios, van a venir instituciones, sectores, también de Castellón, de Valencia, por supuesto de Alicante. Es que los problemas de Alicante, los problemas de Alicante son los problemas de la comunidad valenciana. Y esta es una reflexión que quiero lanzar aquí. Los problemas que tienen los ciudadanos de Alicante, los problemas que tienen las empresas de Alicante. Alicante pertenece, corresponde, está en la comunidad valenciana y por tanto, ¿quién mejor que la comunidad valenciana para estar unida, para poder defender los intereses, en este caso de la provincia de Alicante? Tienes razón en todo lo que dices, ¿verdad? Que a Alicante salimos muy perjudicados con estos presupuestos generales del Estado, pero os traslado a la mesa. ¿Creéis que esta es una plataforma adecuada para defender nuestros derechos, pero un Finansament Just? ¿Y es la manera? Yo creo que cualquier cosa que suponga defender los derechos de los ciudadanos de la comunidad valenciana, bienvenida sea. Pero por otra parte, creo que la plataforma del Finansament Just tuvo una ocasión muy buena para defender los intereses de Alicante cuando se produjo la manifestación por la discriminación en los presupuestos de Pedro Sánchez. Ni la plataforma de Finansament Just Dices el día 3, ¿no? El día 3, sí. Hace un par de semanas. Ni el gobierno valenciano, ni los sindicatos estuvieron en esa reivindicación. ¿Con la Cámara de Comercio, que fue la que? Con la Cámara de Comercio. Entonces, creo que la CEF sí estuvo. Entonces, creo que la verdadera reivindicación hay que hacerla en cada momento, pero bueno, bienvenido sea si sirve para tener una financiación mucho más justa que la actual. Bueno, es que es lo de toda la vida. Es decir, el capi-casal es el capi-casal, se mire el ombligo y no se da cuenta de que esta es una provincia industrial, poblacionalmente y en todos los ámbitos, mucho más dispersa. Es decir, Barcelona, perdón, Barcelona, sí, y Valencia, absorben todo lo que son las provincias. Sin embargo, aquí, usted conoce mejor que nadie el de Apetrel, Elche es importantísima, que vamos a decir del norte con Jave y Adenia, o Orihuela, capital de la Veda Baja y Torrevieja, el sitio que más han tejido en los últimos 20 años, yo creo casi que el literal mediterráneo. Por lo tanto, claro, es lo que no entienden en el capi-casal, la diversidad de esta provincia y la diversidad de sus necesidades. Entonces, claro, el alicantino se siente fastidiado, luego daré datos concretos, estamos hablando de unos 150 euros contra 1.500, que ya son diferencias, estamos hablando de, sobre todo, y eso lo hemos remarcado aquí alguna vez, usted se acordará, de que Alicante, la cuarta provincia, y Alicante, la tercera, no puede mirar como mira Zaragoza, o sea, perdón, Alicante, la cuarta y Valencia, no puede mirar como mira Zaragoza a Teruel, o como mira Sevilla, por ejemplo, a Huelva, o como mira Barcelona a Tarragona, no es lo mismo, no se puede dejar. Yo en este caso, y yo soy bastante crítico con esta plataforma, lo sé, que soy bastante crítico, lo he hecho así en varios momentos, y justo ahí, en esa rueda de prensa, hice una pregunta para si era lo mismo. Entonces, quiero darle a la mesa, pensáis, y como Victoria conoce bien los entresijos del autogobierno valenciano, que es lo que nos decía aquí en este libro, y un poco de esas particularidades de las tres provincias, en este caso, yo pregunto, ¿es lo mismo? ¿O quieren diluir la reivindicación alicantina con la reivindicación de la financiación autonómica? Yo creo que sí, yo creo que están diciendo un financiamiento justo, que ya se sabe que la comunidad valenciana está financiada desde hace muchísimo tiempo a nivel autonómico, y otra cosa distinta es la posición de Alicante, como ha quedado en la última de la fila, en el tema de los presupuestos generales del Estado. Y está, pues un poco, están todos los partidos, sí, pero algunos están más que otros. Y yo hoy me llamaba la atención, o ayer no me acuerdo, cuando Alejandro Soler, he visto un tuit de Alejandro pidiendo la financiación, por una financiación, digo, si es que lo tiene más fácil que ir a la manifestación, toca el teléfono, cerra, y ya está, y ya va Pedro Sánchez. Claro, pero él va a Madrid, de vez en cuando es diputado nacional. Claro, claro, por eso digo que es que a veces hay un poco de demagogia, y yo me hubiera gustado que toda esta gente hubiera estado en la manifestación que se convocó el otro día por Alicante. Para eso tendrían que tener tantos regredados sindicales como los sindicatos, que son los que van a manifestar, que son los que llevan las pancartas. Me llamó la atención, porque es verdad que, yo preguntaba un poco esto, lo ha dicho Salvador Navarro, los problemas de Alicante son los problemas de la comunidad valenciana, lo ha repetido dos o tres veces, lo ha repetido ahí en esa convocatoria, no sé si para autoconvencerse y para convencernos a los demás de que esto era así. Vamos a escuchar al secretario general de UGT del país Valencia, que también estaba en esa mesa, por cierto yo decía, en esa mesa más del 80% eran de Valencia, no estaban los representantes alicantinos, lo escuchamos. Tenemos unas inversiones en nuestra comunidad que están claramente por debajo de la media, siendo como somos la única comunidad autónoma que con una renta per cápita, insisto, inferior a la media, es aportadora neta al sistema de solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas, que es el único caso, el caso inédito es la comunidad valenciana. Y eso debería ser objeto de solución, ya digo, porque nos preocupan mucho las oportunidades de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra comunidad, que vamos a celebrar, a conmemorar, a reivindicar una vez más el objeto de esta plataforma y vamos a aprovechar que se da esa circunstancia también una vez más en Alicante de infrainversiones para hacerlo aquí. No como un planteamiento de Alicante y para Alicante, sino de la comunidad valenciana para la comunidad valenciana y para Alicante. ¿Qué vamos a reclamar entonces el viernes? ¿Qué reclamamos? ¿Financiación autonómica o inversiones para Alicante? ¿O las dos cosas? Yo, fíjate, quería ahondar un poco en lo que tú has dicho en tu intervención inicial. Y es que me da la impresión de que muchas veces los políticos están muy alejados de lo que queremos los ciudadanos. En este caso, en Alicante queremos que todos defiendan que Alicante necesita una financiación más justa. Nos da igual que sea la plataforma tal, el partido cual o lo que sea. Queremos unidad y queremos un conjunto fuerte y unido para que se defienda lo que consideramos que es justo. No que haya parches por aquí o por allá, o unos por un lado, otros por otro. Vamos a ver, está una reivindicación en la que todos estamos de acuerdo. ¿Cómo no estamos todos juntos en una manifestación? Me parece que es no acercarse a lo que queremos los ciudadanos. A mí lo que me preocupa es qué se va a reclamar en esa manifestación. Hombre, pues se pueden reclamar varias cosas. En Valencia recuerdo que había una infraestructura que vale 2.000 millones de euros, una cosa así, los presupuestos de Sánchez han presupuestado el 0,000075% para este año. Y en Alicante es un auténtico escándalo. Muy optimista Salvador Navarro. Lo que nos toca a cada alicantino son 84,5 euros que, como decía una persona de una organización empresariales alicantinas, un depósito de gasolina por alicantino. Eso son las inversiones del gobierno de Pedro Sánchez en Alicante, previstas para 2023. Entonces yo creo que, por lo que ha dicho Pedro, que tiene toda razón, que somos la cuarta provincia de España y entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero hay que ponerlo sobre la mesa, tanto hacia afuera como hacia adentro. Es decir, Valencia tiene que entender, el gobierno de la Generalitat, los sindicatos de Valencia, etcétera, etcétera, tienen que entender que la cuarta provincia de España es Alicante, aunque yo soy la tercera. Y que, por tanto, reivindicamos con todo el derecho. Otra cuestión distinta es que reivindiquemos con todos juntos, que también, como comunidad valenciana. Pero cuando hay una reivindicación por Alicante, aquí tiene que estar todo el mundo. Porque todos somos Alicante, todos somos Valencia, todos somos Castellón. O no, lo dejo ahí. Pero es que nos dan mojetas por todos los lados. Como esta provincia, pongamos la diputación por casos que es la que lo demuestra, es mucho más cercano al PP, a cobrar. Quiero decir, a cobrar bocetadas. Primero, Nacional, Partido Socialista, de un señor que estuvo enfrentado con el señor Chimo Puig. Todos sabemos que Chimo Puig, en el caso de Pedro Sánchez, apoyó a la señora andaluza, a Susana Díaz. Susana Díaz, la apoyó antes que apoyar al propio Pedro Sánchez. Y la estamos pagando. Pero las bocetadas van para Valencia y nos dan a nosotros. Eso por una parte. Por otra parte. Bueno, a Valencia no le va mal, ¿eh? En los presupuestos generales del Estado no le va mal. A nosotros sí. A la provincia de Valencia, digo. Y en general en la comunidad de Valenciana, que fue el error que cometieron desde el Consejo al principio, dijeron, son unos buenos presupuestos, tenemos un 9% más, sin darse cuenta que Alicante... Lo voy a demostrar con un dato claro. El otro día, para el diario, fui a una red de prensa, lo publicé un artículo. El señor Colomé, el pelo rizoso, ¿no? Bueno, que le parece muy bien. Frances Colomé. Un hombre con cierto encanto, ¿no? El más querido por el Partido Popular de... De la Generalitat. De los de la Generalitat. De ese hombre más querido por su pareja, no sé si... Pero bueno, no vamos a ser más específicos. Entonces, este hombre, yo demostré con cifras que Alicante, que es una provincia eminentemente turística, Valencia no lo es, porque tiene otras industrias compensatorias, el automóvil, ahora que por cierto encima le han dado lo de Sagunto. Bueno, Alicante recibía menos, en constante y solamente, menos millones que Valencia. Para la promoción turística. Bueno, en división, por el tanto... Sí, sí, proporcionalmente. Claro, por el tanto. Entonces, claro, es que es todo así. Luego vienen y nos dicen, no sean llorones. Oiga, lo que pasa es que lloramos por poco afecto a Valencia que le tenemos, claro. Es que en el caso más optimista, aunque fuera esta primera salida que tuvieron de... lo vemos que hemos crecido un 9%, pero hay que recordar también que la carga fiscal sobre los valencianos en los presupuestos de la Unidad de este año sube un 15%. Entonces, lo que tiene que haber es que tenemos que estar compensados entre lo que crece por un lado y si sube la presión fiscal por otro. Lo que no puede ser es también esos desajustes de los que no se habla, pero que están ahí y que vamos a anotar todos en los bolsillos. Entonces, creo que cuando se hace un presupuesto, como cualquier presupuesto, tiene que haber ingreso al gasto y tiene que estar equilibrado. No puede ser ese desequilibrio, sobre todo con la provincia de Alicante, que ya digo... Decía Ismael Saez en ese corte que hemos escuchado, y lo dijo allí también en reiteradas ocasiones, que lo mejor que podía pasar es que desde el gobierno de la Generalitat se gestionasen esos fondos. Incluso se le dijese al gobierno central que es lo que tenía que ir para cada parte. ¿Tú crees que si desde Valencia llevasen el timón de esto no se iría mejor a los alicantinos? No lo sé, tengo que dudar de que nos fuera a ir mejor. No sé si es que se quedaría más parte en Valencia, ¿eh? Bueno, fondo eso te creo. Habrá que ver cómo se reparten. Claro, pues es lo que está bien hecho por el gobierno. Habría que verlo. Yo no sé conjeturas. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Cómo superamos esta situación que estamos atravesando esta semana? En Valencia, en el Palau de les Arts, ha habido una cumbre sobre la alianza valenciana contra la inflación que ha congregado a alcaldes de las principales ciudades de la comunidad valenciana, también a Chimo Puig y a algunos dirigentes del gobierno valenciano. El presidente Puig pide una alianza contra la inflación por encima de las siglas. Pero claro, como decía Nacho antes, con el dinero de los ayuntamientos. El alcalde le dijo esto, Luis Barcala. Nosotros, el trapo de plusvalía municipal, lo vamos a tocar, claro que lo vamos a tocar. Pero exclusivamente para modificar al 95% las transmisiones multis causa de la vivienda familiar. En unas circunstancias como las que están ahora, lo que faltaba era apuntillar a la familia que pierde a su familiar, teniendo que sacar de no se sabe dónde unos miles de euros que no tienen para poder pagarlo. Pero hacemos lo mismo con aquellos negocios que son familiares respecto al inmueble, que es el objeto del negocio familiar, cuando se produce también por esa causa la transmisión. Se nos ha sugerido o se nos comenta que congelemos, incluso que reduzcamos tasas. Bueno, pues que los demás no las suban o que no inventen tasas nuevas. ¿Cuál es el problema ahora mismo? Pues que tenemos un debate fiscal con lo que existe, el debate fiscal. El debate fiscal nos dice que en los presupuestos de la Generalitat se incrementa en un 10% la reclutación por el cumple de tasas. Y tenemos la turística, yo no sé en otros municipios, a mí me afecta muy directamente. Y en mi municipio no se va a aplicar la tasa turística, porque lejos de entender, y podemos llegar a más lejos o menos lejos en la congelación o la reducción de impuestos. Pero lo que es inadmisible en estas circunstancias es incrementarlos. No tiene sentido. En definitiva, lo que venía a decir el alcalde es que no le pidan a los ayuntamientos que reduzcan tasas, que eliminen impuestos, que dice que ya lo están haciendo en Alicante, mientras en el gobierno valenciano se aumentan esos impuestos y se suben o se implantan tasas nuevas, como la tasa turística. Habéis visto a Ribó que decía, en Valencia sí que se va a implantarse. Lo de la tasa turística es algo que me enerva, me parece fatal, y menos en este momento. O sea, que se empeñen en el tema de la tasa turística, aunque sea una tontería, aunque sea muy poco el dinero que van a recuadar. Es algo que afecta psicológicamente. O sea, si tienes que viajar, pues yo me voy a un sitio donde la tasa turística no esté. Yo creo que es una medida que expulsa inversión más que atraerla, más que recaudar. Pero fundamentalmente es que ya han dicho muchísimos municipios, la inmensa mayoría, no sé el tanto por ciento exacto, que nos lo van a aplicar. Y se empeñan en poner esa tasa como porque queda bien para determinados partidos, determinadas... Bueno, es un pacto de gobierno. En Valencia sí, no pongáis un hotel en Valencia si no queréis pagar la tasa turística. Ya, pero que es que están diciendo, mira, no lo vamos a aplicar en la mayoría de los municipios. Pero bueno, hay que ponerlo. Pero habrá que verlo porque es que eso de no vamos a aplicarlo, desde el momento que te crean un impuesto, eso de la libre voluntad ya veremos, eso está más complicado. Eso es lo que nos dicen ahora, de que bueno, que quien quiera que se acoja, quien no... Pero espérate que pasen las elecciones. Ya veremos si nos obligan a todos los municipios a implantar la tasa turística. O quien dijo que no, luego la aplica. Efectivamente. Pero es que en las últimas semanas, esta noche todavía me llamo ya, la Generalitat presentó una ley de tipo medioambiental, entonces dentro de esa ley iban tres impuestos nuevos y además iba un cuarto impuesto o una cuarta posibilidad de poner cargas y tasas sobre el turismo. Que es una puerta de atrás para el caso de, según alguna vez me comentan algunas fuentes, una puerta de atrás para el caso en el que no se pueda instaurar la tasa turística en todos los municipios a través de esa ley imponerla también en todos esos municipios. Por lo tanto, yo creo que nos vamos a encontrar con una tasa turística de frente y que además va contra el turismo de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana y la Provincia de Alicante. Claro. Es como decía Pedro, donde más turismo hay en la Provincia de Alicante. Y es un turismo familiar también. Para combatirla... Eso sí me permite eso pequeño. ¿Cómo lo aplico? Al que viene aquí en una segunda residencia le voy metiendo cada cinco días o cada semana. La tasa turística. Que tengan propiedad, ¿no? Ahí ya van a meter por otro lado. Y llena va a pagar la misma tasa turística que Benidorm. Claro, es que esto es como el caso de la manteca, son las ocurrencias de la manteca. Y los representantes que van con sus maletas a dormir en los hoteles, a mí me la pagan, en la tasa turística. Yo creo que deberíamos de filmar en la Generalitat o en los cortes, había una vez un poco rojo. Pero Pedro, es que si tú estás hoy en Alicante y esta noche se te ocurre irte a dormir a Castellón, a Valencia, a Benidorm... Por trabajo, por trabajo. Por trabajo, claro. Es decir, nosotros que estamos de hecho que lleva toda la Comunidad Valenciana y que a veces nos tenemos que ir a Valencia, quedarnos allí a pasar la noche, también estamos pagando en la tasa turística. Medidas contra la inflación, dice esa Alianza Valenciana contra la Inflación. El transporte gratis, ayudas a los más vulnerables, bonos comercio, medidas fiscales... Son algunas de las propuestas donde han participado esta semana los alcaldes. Pero ya dice Carlos Mazón, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, que no piensa salir en esa foto. Que le parece una apuesta en escena. Sí, es que, a ver, va un poco en la línea también de lo que ha hecho Antelbarcana. No se puede pedir a los ayuntamientos que paguen, que tengan un poco de tal con las tasas, si luego la Generalitat está subiendo tasas. Y entonces lo que dice Mazón es que él lo que quiere es un pacto en escena de aproximadamente 100 millones de euros para pymes y micropymes en Bonoluz. Es una medida que ya está tomada la Diputación de Alicante. Ya se está haciendo aquí. Y entonces no es una cuestión de foto ni de tal, sino una cuestión práctica. Generalitat Valenciana tiene 100 millones y ¿dónde aquí? Pues esto para Bonoluz, para que los autónomos y las pymes, micropymes, paguen menos. Y luego que también hay una reducción a través de Bonoluz para los ayuntamientos. De modo que se constituye una central de compra de energía, de electricidad en este caso, y de ese modo le resulte más barata la luz. Eso ya lo hizo Bono en Casilla-La Mancha hace 10 años. O sea, que es que estábamos hablando... Estábamos hablando de la tasa turística, estábamos hablando, decía Pedro, y le van a cobrar a los que tengan un piso en la costa. A los que tengan uno, no lo sé, pero Podemos dice que a los que tengan unos cuantos, que le cobren. Va a presentar Podemos para el próximo pleno, en el Ayuntamiento de Alicante, una propuesta, ellos dicen, de revisión fiscal. Ya sabéis que cuando los políticos hablan de revisión, hablan de subida fiscal. Así lo comentaban los dos concejales de Unidas Podemos. Se necesita de más recursos, por lo que insistimos que ese modelo de rebaja lineal de la Arcana y del Partido Popular es injusto y antisocial. Daña también el equilibrio entre los barrios, es insostenible en un momento de crisis. Quien más tiene, más paga. Algo tan sencillo como eso. Y ese es el eje principal de nuestra propuesta. Al final, que aporte más quien más tiene en esta ciudad y no como está sucediendo en estos momentos. Luego también comentaba mi compañero el tema de grabar a las viviendas vacías. La ley ampara que se pueda grabar a grandes tenedores de vivienda vacía. Eso quiere decir, tenedores que tengan 10 o más viviendas vacías, que actualmente son bancos, fondos buitre o fondos de inversión, y sería recargarles con un 50% el IBI según contempla la ley. ¿Qué os parece? Han puesto además un hashtag, que no sé si os daba la vista para verlo, que es que paguen los ricos. Claro, estos los pones en un trillo y acaban con la parva, a los dos puntos, tirando del trillo. Claro. Entonces, Alicante, Alicante provincia y sobre todo la costa, tiene muchísimas viviendas vacías que se utilizan vacacionalmente por una parte y por otras se alquilan. O sea, todo el mundo lo sabemos, se apueblan con Ikea o con cuatro muebles, y entonces un mes, el de agosto, suele amortizar sus vacaciones y el mantenimiento del piso, porque pagan comunidad y pagan muchas cosas. Están hablando, de momento, están hablando de grandes tenedores, quien tenga 10 viviendas. Está hablando de quien tenga 10 viviendas. Pero, vamos a ver, ¿y cómo lo comprueban ellos? Porque luego vamos a entrar en el impuesto de sucesiones, claro, y en todo el follón de las sucesiones. Es que a estos, se les ocurre una idea por las mañanas, supongo que el café con leche le echan algo y la sueltan. Y subir los impuestos a los ricos, dicen ellos, a los ricos, ¿no? A las grandes empresas. Hoy escuchaba que... No, a partir, perdón, a partir de 60.000 euros para arriba. Hoy mucha gente gana 60.000 euros. Y sobre todo en las pequeñas empresas, ¿o no? Bueno, ya pasa proporcionalmente, ya quien más tiene más paga, ¿no? Claro. Así es el sistema tributario español. Y además, quien más paga, luego no recibes nada de ayudas, por ejemplo. Claro, claro. Como tienes una nómina, no tienes derecho al bono social, no tienes derecho a transporte escolar, no tienes derecho a beca, etcétera, etcétera. O sea, que es que recibes o se graba doblemente. Y yo hoy escuchaba, creo que, no sé si era la que ministra, que decía que van a limitar esto de la bonificación que tenemos de la gasolina cuando bajas la gasolina. Están pensando en limitarlo únicamente para los camioneros y transportistas. Se ve que a raíz de las protestas que han habido en el transporte le damos esto, le damos esta concesión de que solamente para ellos y los demás, que nada, quitarlo. Pero es que yo creo que si tuviéramos la posibilidad de pagar menos impuestos, si el sociedad tuviera la posibilidad de pagar menos impuestos, tendrían las personas más dinero en su cuenta corriente. O en movimiento. Y moverían más el dinero. Es decir, yo no creo que... Hay una tesis que es una tesis muy socialcomunista que es no, no, tú dar el dinero al Estado que el Estado sabe qué hacer con ello y te dirige a la vida, ¿no? Luego se lo quedan. ¿Eh? Luego se lo quedan unos cuantos. Y yo creo que todos somos adultos y mayores de edad para saber lo que tenemos que hacer con los beneficios de nuestro trabajo. Por lo tanto, no necesitamos que nadie nos apadrine ni nos controle esa situación. Decía... Los concejales han sido más extensas. La rueda de prensa han detallado mucho más y nos han dado un documento también para hablar de esa reforma fiscal municipal que han presentado una moción. Quieren consensuarla con otros grupos para llevarla al próximo pleno donde hablan algunas cosas, ¿verdad? Dar más ayudas a las personas que más lo necesitan. Pero a mí me ha llamado la atención lo de subir los impuestos a las grandes empresas. Sabéis que en los últimos tiempos se ha implantado en Alicante Amazon un gran almacén de Mercadona. Estamos pendientes de si IKEA va a venir aquí o no. ¿Pensáis que este tipo de medidas espanta a este tipo de empresas? O no, les da igual. Yo creo que espanta. Totalmente. O sea, no atrae inversión, la expulsa directamente. O sea, que es que me parece... Pero sabemos ya que ese es su mensaje, ese es su discurso. Es de siempre. O sea, es que tienen esa filosofía de la vida. Sí, pero es que empiezan con mentiras, como están contando, de las famosas rebajas fiscales, ¿no? Me contaba hoy un diputado, que además es profesor de economía universitaria, algo debe saber, que la rebaja que está prometiendo sobre todos los impuestos solamente va al impuesto de 60.000 euros menos. De menos de 100. De gente que cobre menos de 100. Y los demás, ¿qué? O sea, el que trabaje y gane buenamente y buena ley, no se les rebajan. Mientras que ellos prometen otra cosa es que lo cumplan, porque ya saben que la urna y los políticos es como el enamorado, ¿no? Prometer hasta meter. Y luego, Dios sepa lo que pasa. Entonces, ellos bajarían 1.500 euros. Y yo le preguntaba a este economista y diputado, bueno, ¿y cómo se consigue eso? Y dijo, muy fácil, con una buena administración. Claro, es que tenemos una buena administración, que es otro de los detalles que hay que plantearse. Bueno, ahí tenemos un debate entero para todo eso. ¿Cuál es tu impresión, Rosalía, sobre esta propuesta que hace Unidas Podemos para la ciudad de Alicante? Yo estoy un poco en lo que decía Nacho. Yo creo que los ciudadanos sabemos en qué podemos gastar el dinero. Y si tenemos más dinero, pues lo utilizamos en más cosas. O sea, esto de estar permanentemente diciendo que paguen más los ricos y que los ricos y que los ricos, ¿qué se considera que es rico? O sea, ¿más de 60.000 euros con 59.900 tal ya eres pobre? Me parece que es un debate en el que habría que tener muchas más funciones. En cualquier caso es que estamos ya en las puertas de la pre-campaña. Estamos ya arrancando con este tipo de medidas. Eso que llaman ellos rico. Quiere montar otra empresa porque le va bien. Pues a uno, pues se va a otra comunidad. Claro. Claro, cuando no es exagerio. Pero vamos, lo lógico es que se vaya a otra comunidad donde es más fácil. Entre estar, por ejemplo, trabajando en su zona, en la Petrel Villena. Me voy al Mansa, me cobran menos. Es que no lo dudo. A dormir a casa todos los ricos. Digo que estamos ya en pre-campaña, tomando carrerilla para la pre-campaña. Porque precisamente este martes, en el Ayuntamiento de Alicante, los grupos políticos ya han lanzado sus valoraciones sobre la gestión municipal del equipo de gobierno. Con lo cual podemos dar por zanjado una legislatura perdida en una de las principales preocupaciones para todos los ciudadanos de Alicante, que es la limpieza. Y hemos oído que va a tardar prácticamente un año en ponerse en marcha plena. Pues que la limpieza no es que sea la gran asignatura pendiente de esta ciudad, es que es el drama de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno. Y él la estafa a toda la ciudadanía alicantina. Lo hemos dicho siempre, 400 millones de euros que prácticamente, y nunca mejor dicho, tirados a la basura. Una ciudad en un estado caótico y completamente sucia y un equipo de gobierno que no es capaz de gestionar ninguna de las grandes contratas de este ayuntamiento. Desde luego, ha sido una legislatura perdida y nosotros garantizamos que la siguiente no lo va a ser. Porque además nosotros, como sabéis, no es que queramos renovar la contrata del ayuntamiento, es que entendemos que este servicio tiene que pasar por la remunicipalización. Estamos ante el gobierno del no. Si recordamos, teníamos el plan general de ordenación urbana para hacer en este mandato. No. Teníamos que renovar las grandes contratas municipales. Ya hemos visto que la de verdadero no se va a renovar. No. Teníamos el palacio de congresos. No vamos a ver nada en este mandato. No. Teníamos la cooperación con la Edita Valenciana para hacer colegios, para hacer centros sociales, edificar, convivir. No. Teníamos ayer una oportunidad en el tema de una agenda unificada y una cooperación institucional para luchar contra la inflación, contra el alza de precios, para ayudar a nuestros sectores productivos y a las familias. No. Tenemos a 2.500 negocios en esta ciudad de autónomos, de micropymes, de pymes, que se han quedado fuera de las últimas ayudas que se pusieron, de 700.000 euros únicamente, para el alza de los precios y del coste energético. No. Esto representa a Barcalá en esta ciudad. Esto representa al Partido Popular. El gobierno del no. ¡Uf! ¡Qué desastre, ¿no? De gobierno. Tu pa' llorar, tu pa' llorar. ¡Uf! ¡Qué desastre! Sí. No, yo creo que, vamos, la legislatura del gobierno americante ha sido una legislatura que, si recordamos la anterior, la convulsa legislatura de Chavarri, esta ha sido una legislatura donde gobernaba, precisamente, Compromís y Podemos con el Partido Socialista. Esta ha sido una legislatura bastante positiva para el contexto de la ciudad, porque, por lo menos, y despidiendo mal tema de la aparición de ingresos, tenemos un sitio donde hacer aparición de ingresos, que llevábamos detrás de eso más de 20 años. Se han dado pasos ya para el plan general de la aparición urbana, que es verdad que no se ha hecho, pero es una cosa complicada. Exactamente. Es una cosa complicada, pero el línea general, las líneas maestras de esta legislatura han sido bastante más positivas que las anteriores. Y yo creo, eh, hay que ser justos, que la ciudad está mucho más limpia que en aquel momento. No lo sé, ¿eh? ¿Cuál es vuestra percepción? No tengo ninguna intención de defender ni de abanderar ningún discurso. Yo creo que, eh, Barcal es un poco como el moco de pavo, ¿no? Que ni mancha ni huele. Entonces, se meten pocos fregados, ¿eh? Pero la saleta, que se metía en todos los fregados, que quiso unir los extra radios con el centro, de ahí los pollones que tuvo. Ángel Luna, que es un paraquedista de UGT, traído por Franco en su momento, no se enteró nunca de que iba a Alicante, por mucho que estuvo encerrado en su despacho. Siempre parecía Maquiavel, un poco, sabe usted que Maquiavel, me parece estudiar mucho, porque este parece que se estudió en la ciudad cuando llegó, ¿no? Y así podíamos seguir, uno tras otro, bueno, vamos a hablar de desastre de Alperi, porque Alperi yo creo que le preocupaba más su estómago. Hombre, movimiento, no sé si vas a decir algo de Chavarri. ¿De quién? De Chavarri, que ha sido el anterior. Pero digo que, en cualquier caso, hombre, movimiento, sí que ha habido esto. Hombre, las obras, Alicante, la Verre, no mandó calzadas. La peatonalización es un proyecto importante. Un proyecto importante. Y el tema de la limpieza yo sí creo que está más limpia. Sí que tengo esa percepción. Por supuesto que tiene que estar más limpia, pero está más limpia que en años anteriores, o sea, que en legislaturas anteriores, claramente. ¿Es verdad que hay que seguir con el mismo plan general que pedeñó? Claro, claro, iba a decir. ¿Estamos o no estamos en una ciudad? ¿O es que esta ciudad no se desarrolle, no estamos hablando de una ciudad de más de 300.000 habitantes? Es verdad, Pedro, que hay asignaturas pendientes, es cierto, el plan general es una asignatura pendiente, que hay que ya pedirle a los gobiernos que lo pongan en marcha. La renovación de las contratas, ahí hay una parte que tienen razón los grupos de la oposición, que hay que renovar las contratas. Esta mañana ha dicho el concejal de limpieza que parece que muchos ayuntamientos de España están renovando el material, los camiones y demás, y que esto va a ralentizar la puesta en marcha de esa... No es un momento fácil para el tema de la obra pública ni para el tema de la obra privada, ¿eh? Entre el coste de transporte, de la energía, de los materiales, que además están subiendo hoy sí, mañana también, etc., es muy complicado. Vamos a hacer una pequeña pausa y después a la vuelta de... Y tan complicado la comisión de Ortiz. A la vuelta de unos momentos, os voy a preguntar a vosotros qué preferís cuando vais al médico, espero que no sea nada de eso de la tos, pero qué preferís, que os hable en valenciano o que tenga un máster sanitario en especialización sanitaria. Lo hemos preguntado también en la calle, lo haremos a la vuelta. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Pues bienvenidos, se acaban de conectar ahora con nosotros, a todos los que ya están con nosotros durante este programa Alicante Actualidad. En esta segunda parte vamos a hablar de otros muchos temas que estoy seguro les van a interesar. ¿Usted qué prefiere cuando va al médico? ¿Que entienda si habla en valenciano o que tenga un máster en especialización sanitaria? O le da igual. Hemos salido a la calle a preguntar sobre este asunto tras las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno valenciano, que parece que le da más valor a un título de valenciano que a otro de especialización médica. Nos lo cuenta María Ponce. ¿Qué tal María? Hola, ¿qué tal Andrés? Y saludos también a los invitados del programa de hoy. Cuando alguno de vosotros tiene un problema de salud y acude al médico, ¿a qué le dais más importancia? ¿A que el médico tenga una especialización, un máster o una tesis doctoral? ¿O preferís que el médico hable valenciano y así os pueda entender si utilizáis la lengua valenciana? La vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, cree que lo que hace mejor a un médico es que pueda entender a sus pacientes, es decir, que hable valenciano. Esto es lo que dijo el pasado viernes. Mira, yo le hago una reflexión. Yo no considero que un médico sea peor para no tener una tesis doctoral, pero sí que considero que un buen médico debería poder entender a todas las personas usuarias o los pacientes que vayan a la su consulta. ¿Qué pueda entender? No digo hablar, pero que pueda entender, por lo menos, a la persona que te enfrenta, que se supone que está intentando transmitirle qué es lo que le pasa para que le pueda ayudar. Tras estas declaraciones de la número 2 de Puig en la Generalitat, hemos querido conocer la opinión de los alicantinos. ¿Prefieren un título de especialización médica o un título de valenciano? Esto es lo que nos han respondido. Especialización. Y que escuche bien y te aconseje bien. Me da risa. ¿Qué es una tomadura de pelo? Mira, yo soy valenciano parlante y entonces a mí me revienta bastante, bastante que pongan esas condiciones. Estamos ya de, en fin, un poco hartos, de tanta idioteza, estamos ya un poco hartos en general, no nosotras en particular, en general. Yo, por ejemplo, vengo de fuera y reconozco que necesito que me hablen en castellano porque no entiendo bien el valenciano. Entonces, y la especialización me parece algo súper importante. Pues con la medida que quiere imponer Chimo Puig me parece una barbaridad porque creo que la especialización y el castellano tiene que ser primordial en la Comunidad Valenciana. Hombre, que te entiendan tan bien, ¿no? A ver si vas a ir al médico y no te van a entender. Me duele aquí, que tengo... Pero es que, por esa regla de tres, el médico tiene que saber ruso, tiene que saber inglés... Eso voy a decir yo, eso voy a decir que se vaya a la Lucía y al Tía y todas esas zonas tendrán que saber inglés. Yo me parece, si habláramos de otro tipo de lenguas, como el vasco, el gallego, es más difícil, más cerrado. Pero valenciano se entiende perfectamente, aunque, quiero decir, que el médico, aunque no sepa hablar valenciano, no tenga el título... Esto lo vienen a decir porque el nuevo decreto de acceso a la función pública en la Comunidad Valenciana para obtener un puesto de sanitario en la Comunidad Valenciana te dan 15 puntos por tener un título de valenciano y 5 puntos por tener un máster de especialización. O una segunda carrera. Hace mucho tiempo ya que viene esa diferenciación de... Sí, sí, pero háblalo en acentuado. Sí, sí, sí. Pero que me parece, es que es la filosofía compromis, es que la filosofía compromis es el tema del valenciano, como se es, como con sangre entra, ¿no? O sea, como decía el refrán, la letra con sangre entra. Yo creo que el valenciano se entiende perfectamente, aunque la gente no tenga costumbre de hablar. Entonces el médico, yo prefiero un médico que sea un máster o un buen especialista en lo suyo, aunque no me entienda exactamente lo que le digo, pues lo digo dos veces y seguro que... ¿O un castellano? ¿O un castellano? Que todo el mundo. Pero eso es porque tú no vas al médico a hablar. Yo no voy al médico. No vas al médico a hablar, René. Claro, efectivamente. A contarle tu vida. Claro, efectivamente. No, hombre, yo como almeriense, aunque sea alicantina de adopción, defiendo que una ciudad turística, una provincia turística como Alicante, bueno, y toda la comunidad valenciana que es muy turística, oye, que menos que sea igual, que podamos hablar todos en castellano. Y luego hay una parte importante y es que estamos privándonos de la posibilidad de que tengamos más médicos o más sanitarios. No, a los mejores. Porque se vayan a otra comunidad de autónoma o al extranjero. Nos estamos privando tener a los mejores, aunque hablen castellano. Claro, porque al final la cantidad de inversión que se hace para preparar a médicos, a sanitarios, etc., para que luego no lleguen a la puntuación porque no tengan el valenciano y se vayan a otras provincias o al extranjero, pues bueno, lo que tú dices, estamos perdiendo una calidad de profesionales muy importante. Fijaros lo que dice el portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, José Juan Zaplana, nos habla de los MIR que vienen a la Comunidad Valenciana a formarse y luego si no tienen valencianos se tienen que ir. La realidad sanitaria de la Comunidad de Madrid no es peor que la de la Comunidad Valenciana, es infinitamente mejor. Mire, un dato, les daba antes la lista de espera. La lista de espera quirúrgica en la Comunidad Valenciana a día de hoy es de 108 días de media, en la Comunidad de Madrid son 71 días de media. La gente espera en Madrid un mes menos de lo que se espera en la Comunidad Valenciana para la misma intervención quirúrgica, porque los datos los ofrece el Ministerio. En datos del Ministerio nos encontramos que la tasa de por cada mil personas médicos en la Comunidad de Madrid son 3,7, 3,7 médicos por cada mil en la Comunidad Valenciana son 3,3. Es decir, estamos casi cuatro puntos por debajo de lo que son el número de médicos en la Comunidad Valenciana con respecto a Madrid. Y de enfermería no les hablo porque enfermería somos los últimos de España, según datos del Ministerio, somos los últimos de España en ratios de enfermería por cada mil habitantes. No es que estemos por detrás de Madrid, es que estamos por detrás de todas las comunidades autónomas de España. No, ahora está corto, de verdad me he confundido. Aquí viene a hablar José Juan Zaplana nos ha dicho, esto de los MIR, que muchos médicos recién licenciados se vienen a la Comunidad Valenciana a formarse, que es el sistema MIR, y una vez están formados ya no pueden quedarse porque no tienen el título de valenciano, a lo mejor son de Badajoz o de Cuenca o de Cáceres o de algún otro lugar. Claro, como estábamos hablando del valenciano y ahora volveremos a recuperar este debate sobre la comparativa entre Madrid, que ahora están de protesta los sanitarios y la Comunidad Valenciana, pues estamos aguantando el tirón, pero yo quería escuchar al portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Nacho Bellido, que también hemos preguntado por este asunto. Yo creo que las centenas de miles de personas que este domingo se van a manifestar en Madrid davant las políticas de sanitario de Ayuso, no sé si será para que les exigiesen el valenciano para trabajar en Madrid. Yo creo que ese es el nuestro problema, necesitamos ampliar las nuestras plantillas médicas, de médicos, de médicos, de enfermeros, de enfermeros, y ahí no habrá que posar el requisito que siga, obviamente el tema de la lengua es un, porque todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser atesos en la su lengua, porque además en sanitario eso genera una sensación de confianza y de proximidad davant las personas, pero yo creo que los problemas de sanitario no están así en este país, aún se necesita reforzar obviamente la atención sanitaria, necesiten más centros de salud, necesiten más profesional, pero yo creo que el tema de la lengua no es el problema, y si no, que le udigan Ayuso. Cuestiones. Una, cuando terminó la pandemia COVID, el gobierno valenciano prescindió de unos 9.000 sanitarios, 3.300 de ellos despedidos por WhatsApp. De ellos, luego se hizo un refuerzo de aproximadamente 4.000 o 5.000. De esos 5.000, faltan 960 que están por ahí flotando en el ambiente, que en principio iban a ser para septiembre, que no han sido para septiembre, luego Puch anunció 995 en él y no se han producido. Por lo tanto, déficit de personas, 4.000 y pico. Segunda cuestión, el tema de los médicos. Comunidad Valenciana, requisito valenciano. Comunidad de Madrid, médico que me traiga un currículum, médico que contrato. Dijo Ayuso. Pues ahí está. Hombre, que no hable solo ruso el médico. No, claro, que no hable solo ruso. A ver, hay incluso hospitales que están fichando a médicos de fuera, médicos del este de Europa, etcétera, etcétera, enseñan incluso español y todo esto para que puedan hablar. Es que no tenemos médicos. Entonces, donde no hay, si tú además, y estoy hablando de Rosaria, le exiges que hable valenciano o que tenga conocimiento del valenciano para poder baremarlo, lo que estás haciendo es generar un efecto disuasorio. Porque ese señor no es que venga aquí porque no tenga sitio donde trabajar. Es que un médico milo, recién salido de la facultad incluso, va a poder trabajar donde, vamos, le dé la gana a él. Con lo cual, no tiene por qué someterse a ningún requisito lingüístico. Y esta es la diferencia. Y el ejemplo de Baleares. Baleares empezó con el tema del catalán y Baleares está pasando las canutas ahora mismo con el tema sanitario, buscando médicos. No es un tema baladí. Cuando uno tiene un problema de salud, es un asunto serio. Cuando alguien necesita un especialista de verdad, es un asunto serio. Pero vamos a partir de otra cosa más importante. Casi todas las publicaciones de interés, y sobre todo de academicismo médico, están en inglés. En inglés, no en valenciano. La mayor parte de turismo que recibimos aquí es de habla inglesa. Raramente los rusos no entienden, y ya no digamos los suecos, raramente no entienden inglés. Si miramos, tenga usted en cuenta que el valenciano, yo fui la primera promoción de la universidad que hicimos filología inglesa y valenciana. Todo esto es bastante reciente. Pregúntele usted a la gente qué es lo que quiere, y le va a demostrar que el valenciano es una imposición, a veces, a sangre. Por ejemplo, en la Vega Baja. Cuando les han tratado de imponer el valenciano, han saltado por eso. También en la zona de Uccial Requena, y así podría, la zona grillena. Usted conoce una zona limítrofe, donde él la habla castellano puro, hay una calle que se llama La Frontera, y Petrel le gusta verse el valenciano. Bueno, respetemos eso. Pasa a muchos sitios, en Novena, en Aspe... Yo me preguntaría, ¿qué valenciano, residente en la comunidad, no sabe castellano? Claro. Hombre, sería preocupante. Que es lo que ella presupone, que va a llegar ahí una señora, como en los años 40, bajando de la labranza, y que en diuboste, que no mantén. Sería preocupante que alguien fuese al médico y no entendiese al médico que habla castellano. Eso sería preocupante. Pero, sobre todo, el valor del médico es un valor curativo, es un valor diagnóstico. Entonces, tú cuando vas al médico, no vas pensando en la lengua que te va a hablar el médico, vas pensando que tienes un problema y que hay gente lo solucione. Para eso acudes a la sanidad. Claro, hombre, y si encima el médico tiene las mismas aficiones que uno, pues oye, mejor, ¿no? Porque también seguramente que se habla... Si tú vas a... La receta en valenciana, y si el farmacéutico no sabe, ¿por dónde vamos? ¿O en inglés? O lo análisis de sangre o tal... Lo cierto es que es un asunto muy delicado, la salud. Yo estoy seguro que todos habéis tenido cerca a alguna persona con algún problema de salud, que entonces uno se pone muy serio y este tipo de banalidades las deja un poco de lado. Lo decía José Juan Zaplana en ese corte que hemos metido así antes, porque le preguntábamos, los medios de comunicación este martes, sobre... Él estaba haciendo un balance sobre las listas de espera en la comunidad valenciana y le preguntábamos sobre... Oiga, ¿en Madrid están haciendo protestas, concentraciones de protestas y huelgas los sanitarios? Y aquí en la comunidad valenciana tendríamos motivo. Vamos a volverlo a escuchar y así refrescamos y terminamos ya con este asunto. La realidad sanitaria de la Comunidad de Madrid no es peor que la de la Comunidad Valenciana. Es infinitamente mejor. Mire, un dato. Les daba antes la lista de espera. La lista de espera quirúrgica en la Comunidad Valenciana a día de hoy es de 108 días de media. En la Comunidad de Madrid son 71 días de media. Con lo cual, la gente espera en Madrid un mes menos de lo que se espera en la Comunidad Valenciana para la misma intervención quirúrgica, porque los datos los ofrece el Ministerio. En datos del Ministerio nos encontramos que la tasa de por cada mil personas en médicos en la Comunidad de Madrid son 3,7. 3,7 médicos por cada mil. En la Comunidad Valenciana son 3,3. Es decir, estamos casi cuatro puntos por debajo de lo que son el número de médicos en la Comunidad Valenciana con respecto a Madrid. Y de enfermería no les hablo porque enfermería somos los últimos de España. Según datos del Ministerio, somos los últimos de España en ratios de enfermería por cada mil habitantes. No es que estemos por detrás de Madrid, es que estamos por detrás de todas las comunidades autónomas de España. No sé de yo el que llame a la huelga a los sindicatos sanitarios de la Comunidad Valenciana, pero es verdad que queda evidente en esta comparativa que hace José Juan Taflana. Los datos son ciertos, yo los he mirado también esta mañana y es así. La comunidad, las mejores comunidades en tiempo de espera, Madrid es de las comunidades mejores y de las peores está Cataluña y Aragón. ¿Van a levantar las manifestaciones allí? En Andalucía creo que están preparando ya algo. Ya, por eso lo digo, pero es que Cataluña y Aragón también pueden hacerla, que son de las peores. Y la Comunidad Valenciana, si son más de cuatro meses el tiempo de espera en la Comunidad Valenciana. Porque claro, si estamos en calidad, lo mejor es que tengamos los mejores especialistas, gente muy preparada en su tema. Sobre todo hoy que la medicina está tan desarrollada. Y entonces, ¿qué importancia invertamos en eso? No que un señor sepa valencianos si es de Orihuela, ¿por qué? No lo habla en su vida. Eso que decía José Juan Taflana, evidencia esa huelga política que ya todo el mundo está denunciando que está pasando en Madrid. Es que el otro día el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, cuando sucedió todo esto del valenciano y lo que se presentó en la mesa sectorial, envió un correo a sus afiliados, que son médicos de la sanidad pública valenciana, fundamentalmente atención primaria. De los que le han respondido hasta el día de ayer, que eran 542, el 89,5% decía que querían ir a la huelga. Si eso se producía. Y luego ahí pasa otra cosa también. La sanidad valenciana dentro del gobierno de Chimo Puig pertenece a la cuota del Partido Socialista. Es decir, no es de Compromís, no es de Podemos. La lleva directamente el Partido Socialista. Y es el Partido Socialista en el que en un tema de su competencia introduce el requisito valenciano. Es decir, que por tanto, no nos sorprendamos tanto cuando el gobierno valenciano habla de la financiación de la educación, etcétera, etcétera. Es que es así. Es el PSOE que está haciendo eso. Y las riendas de la sanidad la llevaba hasta hace poco Ana Barceló, que quiere ser alcaldesa de Alicante. Sí, que quiere ser alcaldesa de Alicante y que... Paracaídas. Es una paracaidista, ¿no? La que viene de aquí. Sí, sí, paracaidista. Se le llama a esa figura. Yo le llamo paracaidista. Que viene, sí, sí. Sí, pero que es una consejería del Partido Socialista. Entonces, son ellos que han querido introducir ese... Que finalmente saldrá adelante o no saldrá adelante. No sé, pero si se ha introducido dentro de... Sí, seguro que está. Pero aparte de esto de la lengua, Nacho, estábamos hablando de la comparativa de la calidad asistencial en la comunidad valenciana con respecto a la Comunidad de Madrid, que es donde se están haciendo esas protestas. Tú y yo hemos visto muchas imágenes del hospital de Torrevieja, del hospital de Alcira, me imagino que vosotros también, de cómo ha decaído la calidad asistencial en la comunidad. Y sobre todo, cómo han admitido al personal o cómo lo quieren admitir. Es decir, si usted ha trabajado en tal hospital, sí que puede integrarse en personal administrativo, bueno, personal de la comunidad, si usted no ha trabajado o ha estado en uno de esos hospitales que yo contrato para que sirvan a la Generalitat de Torrevieja, Correvieja y Alcira, La Ribera, tantos otros. Oiga, estos señores tienen tanto derecho como a los otros. ¿Por qué ese hospital ha sido utilizado para eso? Sí, es verdad que tienen menos puntos los que proceden de los hospitales concertados que... Claro, la gestión del hospital de Vinalopo sirve mucho más a la privada, perdón, a la pública que a la privada. La privada puede haber el 1%, el 2%. La pública la sirve y la sirve muy bien. Es el hospital de apoyo del otro. Es que los médicos estaban diciendo precisamente en relación a eso, es decir, en relación al tema de las concesiones, que de alguna manera saltaba principios constitucionales y que por tanto era recurrible constitucionalmente y es una de las bases para la consolidación de la evaluación y la consolidación de plazas en la sanidad pública valenciana que había presentado la mesa sectorial. Es decir, que es que la evaluación de tres o cuatro cosas no había manera de cogerla. De hecho, los sindicatos que estaban allí presentes, todos, excepto uno, votaron en contra. Los sindicatos de la propia administración porque no había manera de coger ese documento. Pero en cualquier caso es que además en este tema estamos hablando no de una encuesta que haga SIGMA 2 o el CIS o lo que sea. Estos son datos oficiales que da el ministerio o las comunidades autónomas o lo que sea. Es que no tiene que haber más polémica. O sea, tanto a lista de espera en una comunidad, tanta en otra. Bueno, si la polémica es en el sentido que ha habido, yo la primera que he dicho me parece bien que la gente salga a la calle y se queje y reclame, pero que sea objetiva. O sea, salen a la calle en Madrid, que salgan a la calle. Yo soy la primera que me sumo a salir a la calle en la Cura de Valenciana porque nuestros datos de lista de espera son muchos peores que las de Comunidad de Madrid. Es decir, cuando no ocurre eso es cuando dices aquí hay manipulación, ¿no? Bueno, es que hay una utilización política. Claro, pues eso. Yo admiro a la Comunidad de Valenciana y felicito al señor Puig y a sus consellas por los resultados de nuestra comunidad muy superiores. Ahora, que allí hay una utilización política, eso es indudable. ¿Por qué? Porque van a por la pieza principal que tiene el PP. Es decir, como no pueden ir hasta el señor Fijó, ahora mismo solamente está llevando una presidencia de un partido, no está ni como presidente de Galicia, ni como nada de eso. ¿A por quién van? A por la gran pieza. No sé si tu felicitación iba con ironía, pero los datos de la Comunidad de Valenciana son peores que los de Madrid. Claro, mucho peor. Son mucho peor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo digo, será... Y luego se ha entrado desplazado. Es que aquí no hay pieza que cazar. O sea, el PP no puede cazar al PSOE porque el que está en el poder es el PSOE. En Madrid, ¿quién está en el poder? Tanto en el ámbito provincial, eso de a nivel no se puede decir, como en la capital Madrid, en la ciudad, es el PP. Si ahora tuvieses que hacerte... Porque van a citar contra la pobre Ayuso que en lugar de hablar de lo que está pasando no hace más que arrimarle durante dos horas bofetás a la pobre o la uno que también está claramente desmarcada. Da igual que a Ayuso que el caso es a tizar. Si, por ejemplo, ahora tuvieses que pedir cita para hacerte una operación, en Madrid hay que esperar 71 días, en la Comunidad Nacional 108 días. 108. Y eso es que la Comunidad Valenciana empieza a contabilizar a partir del día en que tú has terminado la última prueba previa a la operación. Es decir, que ya te han dicho, vale, usted ya está... Vamos, la próxima le metemos aquí, a partir de ahí, 108. Pues ya no se dirá ni siquiera la prueba porque ya habrá caducado ya el electro. Lo que yo quería decir en operaciones que tengan cierta urgencia porque yo conozco algunas que vienen aplazándose desde hace meses y meses y meses. Lo que yo quería decir que me he equivocado es que si el peso es algo bien, por ejemplo, como lo mismo, pues lo felicito. Ahora encima ustedes me han cargado de razón todavía mucho más a lo que yo tenía. ¿Sabes qué están haciendo bien, Pedro? Yo quiero movilizar, movilizar. Eso es lo que estábamos diciendo. Difundir el mensaje, movilizar. Claro. Es que, claro, ya lo he dicho yo, ¿a cuántos, porque además les pagan el viaje, ¿a cuántos sindicalistas pueden llevar a Madrid si quieren los sindicatos? Hablo de comisiones, hablo de... También el sindicato médico. Les pagaron el viaje 20 euros. He visto yo por ahí por las redes que les pagaron un ticket, me ha llegado uno por no sé qué medio, que les pagaron el viaje, les dieron el bocadillo y 20 euros de indemnización por el desplazamiento, por perder el día ahí. Bueno, a ver si... Claro, así, con todos los parados que hay, pues da tiempo. Pero vamos a comparar la manifestación del 1 de mayo con una que puedan hacer 4 o 5 empresarios. Pues no, 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 pero eso ya lo sabemos de antemano. Lo que pasa es que, además, la verdad es que ni saben. O sea, eso de manifestarse un empresario pues puede resultarle un poco un corsé difícil, ¿no?, de llevar. Esa de los empresarios será este próximo viernes, día 18 de noviembre, en la Plaza de la Montañeta, a las 11 de la mañana. No son empresarios, son toda la sociedad. La de los empresarios fue la... Hace un par de semanas. Es que no hay que haber. Toda la sociedad. La confederación empresarial de la comunidad valenciana, también los sindicatos y otros colectivos, incluso los partidos políticos que estaban en esa mesa de presentación del otro día. Yo ahí la hora de la convocatoria la veo fatal. A las 11 de la mañana. Eso es para liberados sindicales, porque los que trabajamos yo no puedo ir. Lo que dice Podemos, para los ricos. No sé si les darán bocadillo, les pagarán 20 euros y les pondrán en el autobús. Si pues así, seguramente que estará la plaza llena, ya veremos. Y después entrará la guerra de cifras, que ya entró la otra vez, Nacho, que si había pocos, que si había muchos, que si no estaban ni la mitad. La foto que yo vi, la imagen que yo vi aérea, era la de una plaza de la montaña. Estaba llena. Pero en cualquier caso, yo cuando quise razonar un poco esto con alguno de los organizadores de esta concentración, dijeron, es que el número da igual. Lo que teníamos que estar es todos. O sea, el número da igual. Tenía que estar la representación de todos los que allí quisieran estar. Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Esperemos haber puesto suficientes argumentos para que ustedes ahora continúen con esos debates, ese análisis de la realidad social de la provincia de Alicante. Gracias, Pedro Nuño de la Rosa por haber venido. De nada, compañero, no se diría así. Gracias, Ignacio Martínez, por haber estado con nosotros. Gracias por seguir trabajando ahí para informar desde OK Diario en la Comunidad Valenciana. Gracias, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Un placer, como siempre. Que están ya terminando el año recopilando, porque sí que andan preparando el anuario de todo lo que pasa este año. Otro artículo preparado, ¿no? Que va, todavía me queda. Todavía no. Todavía me queda. Y muchas gracias, Victoria Rodríguez, gracias, y volvemos a invitar a quien nos ve en este programa a echar un vistazo a este libro, que no sé si está ya distribuido en librerías. Sí, se puede comprar en internet o cualquier librería. Se llama Reflexiones en tiempo de crisis. Muy recomendable porque Victoria Rodríguez lo que sí que hace muy bien es reflexionar, dar suficientes argumentos para que cada uno después saque sus conclusiones. Muy trabajados, porque sé que investigas mucho todas estas situaciones en los artículos de prensa que ya ha ido publicando. Gracias, Victoria, por haber estado. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!